Que al igual que varios jugadores extranjeros decidió cerrar contrato allá en Ucrania por la inestabilidad política justamente que se vive en aquel país. Por la situación que está pasando Ucrania y con el problema con Rusia. Debido a los problemas entre Ucrania y Rusia, Vicente Arce decidió rescindir contrato con el Fútbol Club Goberla, equipo de primera división del fútbol ucraniano con el que tenía contrato hasta el 2016. En la ciudad donde yo vivía no había ningún problema, el problema era viajar a la ciudad donde estaba el conflicto. Generalmente esas ciudades son las más grandes de Ucrania donde están los equipos fuertes y ese era el problema, viajar a los lugares de conflicto. Aunque resignó mucho dinero manifestó que optó por la tranquilidad. Si uno no se siente feliz es mejor abandonar y tomar decisión. Ahora decidió tomarse unas vacaciones hasta fin de año. Descanso sí, de no estar, bueno, en un club, pero entrenar se no va a parar. Tiene posibilidades de volver al fútbol del exterior, una de ellas está en la MLS. La prioridad que tengo es irme a los Estados Unidos. MLS. Así es, porque yo jugué mis primeros dos años en Canadá, así que eso sería.